Productos nuevos de la cocina que hay en el Dollar City. Estas cucharitas para el café pequeñas valen 10 mil pesos, vienen 4 y son en acero inoxidable, se ven de muy buena calidad. Este rallador de ajo y jengibre me pareció muy novedoso, vale 7 mil pesos para rallar obviamente entonces el ajo. Yo tengo un exprimidor, no sé cuál de los dos se comportaría mejor, si alguien lo ha utilizado nos cuenta. Esta cuchara para la ensalada vale 6 mil pesos, también es en acero inoxidable, es así un cucharón grande o pues como para servir comida grande como el tipo buffet. Este otro cucharón también vale 18 mil pesos, es en acero inoxidable y es como opaco como para servir la sopa y tiene este agujero para colgarlo. También está esta espátula, vale 10 mil pesos para voltear las tajadas, los pancakes, los waffles o cualquier otro alimento que necesite como voltearse fácilmente. Está este utensilio que es un tamizador para la harina supongo, para la repostería vale 14 mil pesos, es de acero inoxidable y cuando tú hundes la manijita así se voltea para tamizar este producto que viene en polvo. Soporte para utensilios es de hierro y silicona, la base es de silicona para poner entonces los utensilios en madera, vale 18 mil pesos y es un diseño muy bonito. Este soporte para cápsulas de café me pareció muy novedoso, vale 16 mil pesos y caben 20 cápsulas apiladas en fila y también tiene un diseño muy bonito, es color negro. Este utensilio para almacenar las planchas para cortar en la cocina vale 18 mil pesos, es en una estructura negra y minimalista. Cuéntame cuál de estos productos has utilizado y nos recomiendas.